La invitación de hoy es para conocer un poco más del mundo de la acuarela, de la mano de Daniel Arteta. Bueno Daniel, muchas gracias por recibirnos en tu estudio, en este caso en el jardín, donde nos vas a deleitar con una demostración de acuarela. Me gustaría igual antes conocer un poco tu historia, que nos cuentes cómo fueron tus inicios. Arrancaba desde cuando tenía 17 años y resultaste que trabajaba en una papelería artística en la cual tenía todos los materiales. Estamos hablando de que había óleo, acuarela, todo profesional, témperas y bueno, más de la mitad del suelo se me vienen los materiales siempre. Terminaba cobrando dos mangos, pero bueno, la idea era esa. ¿Ahí las temáticas vienen de allá? ¿Vienen del este? Sí. En tu pintura hay muchos puertos, muchas marinas, muchas dunas. Sí, en un principio empecé con lo que eran las dunas. El puerto de Punta del Este principalmente, que bueno, me crié ahí en Punta del Este, que trabajé desde muy joven. Claro. Entonces, bueno, bajaba del ómnibus, lo primero que iba a hacer era ir un ratito a la playa a mirar. Después, bueno, como te decía, a comprar material y ya me iba a casa y me ponía a pintar. Y me empecé a animar a pintar en el natural. Entonces a veces arrepentía un poco cohibido, ¿no? Viste que no había mucha gente o algo y me ponía a pintar algo. Cuando había gente ya sacaba todo. Y hoy nos vas a mostrar un poco de esa técnica. Ahora lo que voy a hacer es, dentro de lo que son los puertos, que son puertos creativos, que salen a la raíz de la época que yo estaba trabajando en la feria de Punta del Este, en la cual a veces de repente no había nada que hacer y observaba la luz que había en los edificios normalmente. Entonces el contraste con el color del cielo, la forma de las sombras y eso. Y eso fue lo que me fue llamando la atención. Empezar a usar la parte del color con las formas. Después el resto de las cosas eran, como decirte, inmobiliarios de la ciudad o del lugar del puerto, ¿no? Como decir, los personajes, los barcos, autos, porque todo se relacionaba a eso. O sea que tu entorno te daba la inspiración. Me daba para todo. Los temas los tenía ahí enfrente mío y bueno, los fui perfeccionando desde a poco, hasta que hoy en día ha cambiado mucho y la visión que tengo es la pintura dentro de la acuarela. No tanto la acuarela como, como puedo decirte, un dibujo coloreado con acuarela o acuarela como se trabajaba antes. ¿Estamos trabajando sobre un papel especial? Sí, es un papel puramente de algodón, libre de ácido. Normalmente cuando uso el color es como si estuviera usando la luz. Sí, arranco por los colores claros normalmente, ¿sí? Ves que tengo en la paleta, tengo en la parte de este costado fríos y en este lado cálidos, que a su vez voy mezclando. Sacando estos tres colores, yo me quedo con cinco colores. Bien. Con esto armó todo. Una paleta bastante reducida. Muy reducida y te digo más, puedo hacer así. Y con estos cuatro yastor. Ajá. Con estos cuatro puedo formar estos. Claro. ¿Sí? ¿Colores primarios? Son primarios. Así tenemos un primario, un amarillo cambio medio, que es intermedio entre cálido y frío. Sí. Tengo un rojo cambio, que es cálido. Tengo una lizarina crimson, que es un rojo frío. Y tengo un azul ultramar, que en realidad entre los azules es el más cálido. Perfecto. ¿Está? Después tengo el azul cerulio, que es este frío, que va hacia la parte de los verdes. Y después tengo sombrera tostada, cina tostada y ocre. Cuando no tengo ocre, cina natural. Ahí está. Este, bueno, y esto, bueno, no tengo nada en mente, sino que directamente voy y mancho. Y voy trabajando sobre la forma. ¿Ahí vas surgiendo? Va surgiendo ahí en ese momento. ¿Sobre la mancha? Sobre la mancha. Bien. Lo que tengo que siempre preparar es bastante cantidad de material, para no quedar corto, ¿viste? Porque a veces de repente te cambia el tono. Claro. ¿Sí? Cuesta volver a hacer exactamente el mismo tono. Sí. Cuando es un color solo no pasa nada. Ahora cuando se hace una mezcla, sí, ahí ya te cambia. Perfecto. Y siempre lo que tenés que tener en un principio, bueno, yo ahora en este momento dentro de la mancha, tiro la mancha, pero ya tengo que empezar a jugar otros pasos. ¿Está? Pero muy rápido. Los tiempos de la acuarela son fundamentales. Sí, son fundamentales. Por lo menos en este tipo de acuarela que yo trabajo. ¿Ves que está sucia la paleta? Sí. También la uso. Todo se usa. Claro. Bueno, y ahí vamos. Ahora empiezo a ver la forma de los edificios. Si ves, acá corto, 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 ahí corto y a la vez estoy viendo el balance con el resto. Claro, vas geometrizando un poco las formas que van dando los chorreados. Exactamente. Y aparte estoy haciendo un balance también, viste, de tono dentro del plano. Perfecto. ¿Los blancos en la acuarela son la hoja o se usan blancos? Casi siempre se trata de usar el blanco del papel. Ajá. Ahí está. En mi caso uso el blanco de repente para algún detalle que no dejé, viste, previsto o para de repente quizá darle un toque especial nada más. Pero ya cuando empezás el dibujo prevés los lugares que va a bajar la hoja sin pintar. Sí. Perfecto. En realidad estás trabajando en negativo y positivo. Claro. ¿Está? Es diferente al óleo que trabajaba, viste, de oscuro a claro, viste. En este caso trabaja de claro a oscuro, viste, y ya vas viendo el positivo y el negativo. Claro. ¿Está? Yo lo que estoy pensando solamente nada más es balancear los tonos, nada más. No estoy viendo forma, solamente la forma de los edificios tengo en este momento. Y un pincel súper ancho. Súper ancho, carga muy bien agua, dibujo con él si quiero. Sí. ¿Está? Hago mezclas. Acá vamos a empezar a hacerle un poquito las sombras de edificio. Hago claro, ¿ves? Pero juego un poco con esto. Ahí está. Hago conexiones. Se van formando ahí las, ya sugiriendo las formas. Exactamente. Exactamente. Ahí ya tengo. ¿Trabajás, pintás todos los días? Sí, realmente sí. Todos los días, sí. Las clases de pintura también. Doy clase de pintura, doy de acuarela, óleo. El año pasado estuve dando en Montedeo. Y sí, no, aquí en mi casa. Ahí está. Voy ajustando también, voy matizando también la sombra un poco. Si te das cuenta que lo estoy haciendo siempre con un mismo pincel, ¿no? Sí. Poniéndole un poco de canto e igual logrando otras formas también, ¿no? Otras formas. La mayoría de las veces siempre trato de trabajar con un solo pincel en un principio, que sea a veces el más grande de todos, porque te permite la libertad, ¿sí? Claro. Cuando vos trabajás ya con un pincel mucho más chico, como este tipo, sí, también hay detalles, que es lo que lo uso para después, ¿no? Claro. Más de mayor a menor. De mayor a menor, ¿viste? Y bueno, a veces también alguna manchita no está de más, algo ahí, no molesta, el agua siempre está presente. Sí. Igual no humediciste la hoja antes. No humedicé la hoja para nada. ¿La cuarela admite el retoque después de estar terminada o no? Hay gente que dice que la cuarela no se puede retocar, tiene que salir de una, y es verdad, digo, es la mejor impresión. A la prima, ¿cómo le dicen? A la prima, ¿viste? En realidad la idea es que eso va en cada uno. Claro. Hay gente que de repente en la cuarela puede estar de repente un día, dos días, o así va trabajando por paso, también por el tiempo que tenga, ¿no? Es personal. Pero en mi caso tiene que ser en el momento. Si no termino en el mismo día, ya el otro día es otra forma de pensar. Claro. Y ya no es la misma ejecución. Según. Y la cuarela es lo que tiene eso, tiene que tener ese ímpetu, tiene que mostrarlo durante todo el tiempo en la obra. Claro. Y aparte a vos te gusta pintar mucho afuera. Sí, me encanta. Siempre. Y ahí la luz influye. Influye mucho. Totalmente. Claro. El trabajar rápido me ayudó mucho en una época cuando estuve con el Cedio Delgado, que era un escultor, y dibujábamos figuras en vivo. Y bueno, los tiempos que él ponía lo apliqué en la cuarela. ¿Te has vuelto más abstracto con el tiempo? Sí, te lo va pidiendo a veces. Claro. Y ojo, mira, hace poquito estuve haciendo unas dunas que me encantaron hacerlas, y digo, bueno, pero esto es parte del crecimiento. Claro. Ve que no tengo miedo de hacer conexiones. Sí. La acuarela no es muy común en la forma de ejecución. Cuando yo empecé a trabajar, en un principio, fui con una señora que se llama Anabosa de Roth, y ella fue la que me quería enseñar la acuarela, y resultó que se cansó porque decía que yo sé lo que quería. Entonces, bueno, te enseñé un poco de teoría del color y fue, bueno. Claro. Después le fui perfeccionando con el tiempo, ¿no? O sea que prácticamente eso es autodidacta. Totalmente autodidacta. Ahí está. Ahí empiezan a aparecer formas nuevas. Exactamente. Empezamos a ver algunos barcos. Algunos cálidos y algunos fríos también. Vamos a ver algunos para que cambie un poco, terminar un poco, y que haya conexión también con los cálidos. Increíble cómo va tomando forma. Desde la mancha. Lo que tiene la forma que trabajo, y lo que me gusta, es que lo que nosotros siempre percibimos cuando vemos algo, siempre es el color. Después buscamos la forma de ese color. Y después vamos al detalle. Ahí está. Eso es lo que yo hago en este tipo, ese mismo camino que vos decís. Principalmente. Entonces, de aquello de estar dibujando... Sí, yo hoy en día, por supuesto, si te miro esta composición, esto a ojo es la sesión abria. Claro. Si ves este edificio y el barco, lo coloqué en el mismo lugar. El asunto es que uno con el tiempo afina el ojo. Claro. Entonces ves la medida dentro del plano. Exacto. A veces un poquito más acá, un poquito más allá, pero siempre está dentro de la misma armonía. Para los que no están mucho en el tema, contanos un poquito de qué se trata esa sección áurea. La sección áurea lo que hace, en realidad es una forma de componer armónicamente. Colocar ciertos elementos, puede ser un punto focal, puede ser varios elementos, pero bien en proporción, en un lugar que te equilibra las formas. Claro. Porque un cuadro se puede caer para un lado, caer para el otro, o estar en equilibrio. O estar en equilibrio. Normalmente, incluso ahí, cuando ya no solo que está con la parte de la sección áurea, bueno, vos ponés el elemento, pero a veces de repente hasta los tonos también te pueden jugar. Claro. Porque de repente yo este tono lo puedo colocar acá y si pongo muchos aquí y acá no coloco nada, el 4 se me va para este lado. Seguro, hay un balance. Hay un balance. Entonces lo que trato es de equilibrar todo. Si vos mirás, está todo armónico. Sin duda. Mi idea es que no solo un punto focal, sino que todo sea la pintura. Exacto. Incluyendo a veces la firma también, ¿no? La firma también es un toquecito, lo viste donde viste, que te afirma. Claro, que lo compensás para un lado, para el otro. Lo compensás para un lado, para el otro. Hace un poquito de agua, la sé bien. En realidad es jugar un poco y ser socio con el agua. ¿Está? O decir, dejo que el agua haga su parte, pero tengo que frenarla un poco en la parte de lo que yo quiero. Claro. Si ella me domina totalmente, bueno, dejo de pintar y lo dejo para otro día. Porque eso está en el estado de ánimo de cada uno, ¿no? Claro. Contanos, Daniel, un poco cómo es que lográs mostrar tanto tu obra en el exterior y llegado a ganar grandes premios importantes en bienales y en exposiciones que te has presentado. Bueno, las primeras viernes en las que participé fueron por medio de la Asociación Cultural Uruguaya de Acuararistas, en la cual las asociaciones del exterior invitan a todo el mundo, a otras asociaciones, en el cual después en cada país seleccionan los artistas de cada asociación y es un grupo de cinco o seis personas. Y, bueno, por suerte, en casi todas hemos participado, en otras he dejado para dejar otra oportunidad a otra gente también. Y, bueno, a medida que ha pasado el tiempo, bueno, hay gente que, bueno, ha sido destacado en algunos lugares, como en México. Pero siempre dejando bien parado al país. Siempre al país dejando bien parado. Perfecto. Esto es totalmente sin fines de lucro, representando principalmente a mi país y en la asociación. Claro. Después en lo personal, bueno, sí he participado en China, en Shenzhen, en el año 2012, si no me equivoco, de 7.000 y algo de acuaristas en el mundo llegaron hasta 3.000 y poquito y de los 3.000 y algo llegaron a 280, que era lo que se permitía, y quedé en el puesto 63. Mirá qué bien. Para mí eso fue ya un premio, ¿no? Digo, por mucha cantidad de acuaristas que había en el mundo. Por medio de la asociación participé en Colombia y ahí saqué una mención de honor, el único uruguayo que quedó ahí en esa, y después el mismo año en España. Qué bárbaro. ¿Y tus temáticas siempre trabajas sobre los puertos? Bueno, en este caso fue totalmente diferente, porque en el caso de Colombia fue de un tema acá de Colonia, que fue en la lectura del caño, que es la cosechadora. O sea, un tema de campo. Un tema de campo, nada que ver con las marinas. Y después el otro fue de la calle del suspiro, pero plano totalmente, que es justo lo que me gusta, trabajar, como en este caso, plano. Claro. Ortogonal, la composición ortogonal, solamente por plano. Perfecto. Y bueno, y eso fue lo que llamó la atención. Pero después, Canadá, el que presenté, quedé entre los puestos del 1 al 10, y eso ya fue en Puerto. Después participé en México y adquirieron mi obra también para el Museo Internacional de la Acuarela, y fue en Puerto. Qué bárbaro. Y bueno, y así, bueno, empecé a trabajar la otra obra, en realidad, la creativa. Claro. No dejo que lo otro, no deje de ser creativo, porque lo otro fueron todas composiciones también armadas por mí, de un tema real. Lógico. ¿Está? Que, en cierta manera, fue con las cosas que voy jugando con esto también. Claro. Increíble la soltura que tenés para manejar la mancha y lograr estos efectos que están tan buenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos dejado compartir este momento contigo y recibirnos en tu taller. No, por favor, para mí un placer también haber recibido acá. Gracias. Siempre estás vos. Siempre estás vos. Gracias. 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 Gracias.